Bueno, pasándolo fatal y mirad que guapa que va hoy. ¡Toma ya! Llegamos todas, porque va a ser que el verano... ¡Vaya pezote, señoras! Pasamos buenísimas. Bueno, mira, 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 el baile. Bueno, chicas, bueno, no te me caes que ves tú, porque aquí lo que tienen que hacer es pelearse. El objetivo es luchar con dos pelotas que llenarán. ¡Pásanos una pelota, porfa! Y lo que tenemos que hacer, ¿exactamente qué es? Echar al otro de las cuerdas, ¿no? De las cuerdas, ¿no? Tienen que pelearse, que estábamos en el combate, que vamos a invitar a ella que venga a participar y ahora te la quito yo. Bueno, queremos ver que gane el mejor, ¿vale? Rubias contra morenas. Yo ahora me sumo a la rubia, claro, evidentemente. Pero bueno, mirad, consiste en eso, en tener que pelear y empujarse con esa pelota y conseguir que se vaya. Yo ya quedo vestido de sumo. ¡Ay, ay, ay! Podemos ir a conseguir o no, porque ahora entro yo al ruedo, ¿eh? Pero quiero preguntar a Yeray, Yeray. ¡Qué divertido, ¿no? Y quien pierda, ¿qué pasa? Gana punto el otro, ¿no? Gana un punto el que echa al contrincante del ring. ¿Y hasta cuántos puntos hay que conseguir aquí? Aquí suelen conseguir 6-7 puntos, que es el número de pruebas que tenemos. Ah, sí, que luego vamos a ir viendo... Es máximo, es igual a todas. Oye, me parece lo más. Y estos trajes están estupendos. No pasa nada el caerse, porque... ¿Cómo se coge el pechote? Voy a ver si hago una de ellas, venga. ¡Hombre! ¿Quién se ha visto en otra, eh? ¿Estás? Oye, venga, vamos a pelearnos. Vale, hay una chica preparándose por allí, que esta chica de ahí va a ser mi contrincante. Y estoy a punto... Es que no se quieren meter conmigo a pelear. Hombre, es que tú eres de almas tomar. Peleamos. Normal que tengan miedo. O sea, por supuesto, digo yo que estoy aquí. Venga, va, pon dos rubias. En acción. ¿Vale? No se lo pierdan. Y una con micrófono. Consiste en esto, ¿eh? Vamos a animar a nuestra compañera. Oye, qué más complicado de lo que parece. Dale ahí. Dale a la idiota. Acabéis con el micro. Bueno, por un plazo. Oye, pero porque nos saca ventaja, pero no pasa nada. Oye, bueno, os imaginaos lo que pasa aquí. Voy a pedir un segundo, Yera, y que me quite ese look tan estupendo que tengo. Mientras voy a llevar, te pongo la vuelta, hombre. Que así no se me va a ver todo. Pero bueno. Si es que ya se te ha visto todo así. Me voy a desenganzar por detrás. Sí, es verdad. Hasta lo más profundo. Rocío, Rocío. De mí, pero bueno, es que llevo encima falda y es un poquito más complejo. ¿Y vas con tacones? Mira, te voy a enseñar más cositas. Porque es de premio ya. Me los he quitado. Ah, bien, bien, muy bien. Los llevaba, pero me los he quitado. Bueno, ahora estoy viendo en imagen a unos chicos. Yo no estoy peleando con las sandalias para quitarme así, liarlo demasiado. Mira, lo dejo por aquí. Y es que en este caso, lo que tienen que hacer las niñas, bueno, niñas, niños, tienen que hacer que por aquí, es conseguir pasar por esa línea. Y mira, a base de pelotazos. Oye, has ido a dar, ¿no? A ver, tira, que te veamos la puntería. Agresión. Tiene que tirarla. A ver, a ver, a ver. Venga ya. Claro, tienen que tirarla. Chicas tienen que pasar por esa cuerda. Mira, mira, mira. Y sorteando los balones, esquivando como buenamente puedan. Oye. ¿Podemos o no? ¿Cómo vas? Bien. Bien, ¿no? ¿Es complicado? Sí, un poco. Bueno, pues una de las pruebas. Hay hasta siete pruebas aquí. Y a mí me parecen todas divertidísimas. Otras incluso que venir con agua. Vamos a preguntar a más ceñizas, porque aquí en Biota, que no os lo he contado, están en fiestas. Bueno, no en fiestas. Están en prefiestas. Eso sí que saben. Y es que mañana es el día grande, el día del chupinazo. Y dicen, bueno, da igual. Todos los ceñizas se juntan para pasarlo bien. Oye, chicos. No te me escapes. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Estupendamente. ¿Habéis jugado ya? Habéis jugado a la carretilla y a este de la cuerda. Oye, ¿el de la cuerda qué tal? Porque yo veo que hay un poco de agresividad, ¿no? Hombre, somos peñas contrincantes y entonces tenemos que ir a por los otros, ¿no? No hay compasión. Mira cámara y di... Hombre, total. Invito a todo el mundo a que vengan a las fiestas de Biota, que no hay mejores fiestas que estas. Invito a todo el mundo a que vengan a las fiestas de Biota, que no hay mejores fiestas que estas. Oye, bueno, y tal cual me lo ha dicho, ¿eh? Muchas gracias. No hay nada. Bueno, pues como decimos, aquí hay muchas actividades, muchas ganas de pasarlo bien. Bueno, que dice que viene y que pasa que yo... Bueno, que me rehuyen, ¿eh? ¿Qué os parece esto? Mira, ¿eh? Yo me voy a vestir de sumo y me voy aquí a quedar con esas niñas. Bueno, chicos, ¿os parece? Luego sigo contando cómo van aquí las fiestas de Biota, porque hay actividades incluso pasadas por agua. Luego lo vemos. Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias por todo.